No te miento No te miento No te miento No te miento Estoy enamorado de ti Pero me da miedo escuchar Que tu respuesta no sea un sí No sé si callar o irte a buscar Pero no miento Me da miedo sufrir O corresponde si este amor te siento por ti Contigo quiero ser muy feliz Preguntar, hablar con sinceridad Un gran amor se puede construir Fidelidad y nada que ocultar Un gran amor se puede construir No quiero llorar No quiero sufrir El amor no es así Solo disfrutar Yo quiero vivir Yo quiero luchar Llevar este amor juntos al final No sé si callar o irte a buscar Pero no miento Pero no miento Me da miedo sufrir O corresponde si este amor te siento por ti Contigo quiero ser muy feliz No quiero llorar No quiero sufrir El amor no es así Solo disfrutar Yo quiero vivir Yo quiero luchar Llevar este amor juntos al final Juntos al final Llevaremos este amor